Hoy es martes 10 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El alcalde de Valledupar, Emello Castro, solicitó al director general de la Policía Nacional el endurecimiento de los operativos, así como la permanente y efectiva presencia de miembros de la fuerza pública en la ciudad. La Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo, instalaron una mesa interinstitucional para hacerle seguimiento a la deuda salarial de las EPS con trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López y del IDRED. Entidades que fueron incluidas dentro del seguimiento permanente para poder revisar las deudas y la cartera que las EPS tienen con estas entidades. Hoy en la Comuna 1 de Valledupar se realizó una brigada integral para niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados y en situación de trabajo infantil. Hemos querido apoyarlos con esta brigada de salud en articulación con el Hospital Eduardo Arredondo. Son niños que tienen de pronto 3, 5, 6 años que no van al médico, que nunca los ha visto un médico, que llegaron, son extranjeros y no han podido de pronto tener la oportunidad de tener de su EPS, pero hoy se les está dando la oportunidad que vengan y además se les va a hacer un seguimiento. Ante un juzgado con funciones de control de garantías, se realizó la legalización de captura de Olmedo Alberto Polo Mosquera de 20 años por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, sindicado del atentado contra el abogado Germán Chinchilla, quien resultó gravemente herido en un hecho ocurrido el domingo en el barrio Álamos, aquí en Valledupar. En Valledupar la ocupación de camas UCI está en un 60%, actualmente hay disponibles 93 camas para enfermos de COVID-19. Abrirán 200 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web y trabajar en el mundo tecnológico. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. La idea es que aprendan perfectamente cómo se hace un sitio web, una aplicación y que empiecen a formarse en ese mundo de la tecnología. Vamos a tener un descuento solo para las personas que vengan del canal CNC. Estas personas deben escribirnos al WhatsApp o llamarnos al 313-273-4251. Allí van a tener toda la información.